Hola amigos y amigas de Miotic, en esta Navidad deseo que sus hogares se llenen de paz y de mucha tranquilidad. La Navidad es un buen tiempo para reflexionar, además también agradecer a Dios por todas las bendiciones que nos ha otorgado, principalmente en salud y en la oportunidad de tener una familia con quien compartir. También la Navidad es el comienzo de oportunidades nuevas y de fijarnos en metas y de concretar nuestros sueños. Les deseo que el próximo año 2017 esté lleno de muchos logros, de muchos éxitos, pero principalmente quiero agradecer a todos los ciudadanos mioquenses por ese respaldo que nos han dado y sobre todo agradecer a ese gran equipo de trabajo con el que contamos en este gobierno, por esa buena coordinación que ha habido entre nosotros y por esa incondicional entrega para buscar una mejor calidad de vida para nuestra comunidad. Que el próximo año esté lleno de esperanzas y de mucho trabajo para Mioqui. Por la pasión por mi tierra, les deseo feliz Navidad y un próspero año nuevo. Un abrazo para todas las familias de Mioqui. Muchas gracias.